En una semana, amigas y amigos, a esta hora, el próximo domingo, estarán cerrándose ya las casillas en todo el Estado. Imaginemos cómo nos vamos a sentir en ese momento. Imaginemos, después de todo el esfuerzo realizado, a esta hora, el próximo domingo, qué estará pasando por nuestras cabezas, qué estaremos sintiendo en los corazones, después del esfuerzo realizado. Y yo les puedo asegurar que con emoción estaremos esperando que cierren las casillas. Cada uno de ustedes tiene una responsabilidad en territorio. Cada uno de ustedes sabe el potencial que tiene para sacar adelante el mayor número de voluntades que se sume a este proyecto. Porque el primero de julio decidimos entre dos caminos. El camino que nos lleve con certeza hacia ese futuro que queremos para mejorar las condiciones de vida de Yucatán. El camino que bese Yucatán con optimismo, con ese sol que hoy admira hacia el futuro y nos dice que vienen cosas mejores. El futuro que dice que Yucatán va a seguir siendo un Estado donde se viva con armonía y con paz. En donde el progreso llegue, las oportunidades laborales se traduzcan en mejores ingresos. En donde el desarrollo económico se vuelva una realidad. O bien, el futuro de la incertidumbre. De quienes con ocurrencias nos quieren gobernar. De quienes quieren proponer soluciones simples a situaciones que son complejas. De quienes no conocen Yucatán y escúchenlo bien, lo que no se conoce no se puede querer. Eso, esos dos caminos tenemos enfrente. Votar el primero de julio por este proyecto significará ciertamente una gran satisfacción para todos nosotros una vez que ganemos. Pero más allá de la satisfacción de haber ganado, significará saber que cumplimos con el deber. Que supimos hacer nuestra parte. Que ante los embates de aquellos que no supieron proponer ganarse la confianza de la gente mirándola a los ojos. De aquellos que no tienen las ideas para poder gobernar Yucatán. Acudieron a lo más bajo para poder ser hoy quienes se presenten con una opción contraria a este proyecto. No le pueden ganar los destructores a los constructores. No le pueden ganar aquellos que le apuestan al pesimismo como una herramienta contra quienes vemos el futuro con certeza y con alegría para construir un mejor Yucatán. De eso se trata ser yucateco. De ver el futuro con alegría, con optimismo, con bases realistas. Y por eso lo vamos a acabar con aquellas visiones que solo quieren dividirlos. Por eso les vamos a ganar este primero de julio. Vamos a tener este primero de julio esa gran oportunidad. Amigas y amigos, vamos a ratificar lo que juntos hemos construido. Si Yucatán va bien es porque todos hemos hecho nuestra parte. No permitamos que nada ni nadie venga a criticar este hermoso Estado que tanto trabajo nos ha costado. Si les duele que nos vaya bien, pues que se vayan bien ellos, pero para otro lado. A Yucatán le va bien y le va a ir mucho mejor. Solo nos resta en estos días porque es evidente que vengan y nos cuenten, que vengan y le tomen las fotos que quieran a este evento para que vean cuántos somos y cuál es el ánimo y que sepan que ya ganamos la campaña. Ahora nos va a restar solamente ganar la elección. El primero de julio vamos con toda la fuerza, vamos a sacar, vamos a sacar a votar a todos los pristas. Que nadie se quede sin ir a votar, que nadie se quede sin ir a poner en la urna la voluntad de ese Yucatán que vamos a construir juntos y vamos a atiborrar las urnas de buenos yucatecos para sacar adelante a Yucatán. Vamos a hacer la mejor versión de Yucatán. ¡Arriba Yucatán! ¡Arriba Yucatán! ¡Aplausos! ¡Una parte y un nuevo historia de la mano de todos los militantes! Y con su mano de confiante, el próximo primero de julio, el nuevo gobernador. ¡Ya hui Gobernador! 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 Se prende de luces multicolores Porque vamos rumbo a la victoria El próximo 1º de julio ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Feliciano! ¡A la vida en fin! ¡A la vida en fin! ¡Con los globos para la vida! ¡Con los gallanas para la vida! ¡Inseñale vivo! ¡La humanidad es el contenido de los funcionarios y los funcionarios! ¡Con los gallanas para la vida! ¡Con los gallanas para los cristianos! ¡A la vida en fin! ¡Vamos a ganar! 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 son todos nuestros caminados y azcopar y todos nuestros ciudadanos vamos a defender los ciudadanos para�anas muchas permitan hasta que vamos al gobierno es nuestroppogoso La gran fuerza del partido revolucionario e institucional llevaremos al triunfo a todas nuestras candidatos, a todos nuestros candidatos del partido revolucionario e institucional. Hoy se han reunido porque es una fiesta anticipada y en lo que se ve el próximo 1 de julio, vamos para la victoria. Hoy tenemos a que entregar todos los representantes del Estado de Inglaterra, nuestros enemigos, Chaui y Chaui y Chaui y Gobernador, Chaui y Gobernador. Chaui y Gobernador Chaui y Gobernador Chaui y Gobernador